¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos La industria de la construcción representa uno de los motores de la economía de la ciudad y de manera señala la oferta de los empleos precisamente en esta nueva etapa para México y para la ciudad estas cualidades son lo que necesitamos en Tijuana estamos acostumbrados a responder con firmeza e inteligencia a los desafíos sin duda siempre habrá voces y opiniones críticas que con toda libertad enriquecen el debate público pero ante la crisis de los precios del petróleo y el ajuste de la economía nacional y regional esas voces serán aún más bienvenidas si acompañan sus críticas con propuestas realistas viables y que aseguren mejores resultados el presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy claro en destacar que el programa de ajuste presupuestal no afectará la inversión en las obras prioritarios por ello yo invito a que hoy reafirmemos que los tijuanenses no nos cruzaremos de brazos ni permitamos que nuestra energía se consuma en lamentos y aquí la fuerza, el talento y las convicciones de los constructores de Tijuana mostrarán como siempre con su capacidad, con su decisión, con su valentía y con firmeza los tijuanenses sabemos que este es tiempo de trabajo, esfuerzo y unidad por eso hemos optado por el camino más adecuado para actuar somos un gobierno responsable que está buscando consolidar sus ingresos mediante la invitación permanente a todos los sectores de la sociedad que paguemos nuestras contribuciones y hagamos de nuestros impuestos una palanca para la inversión social y el mejoramiento de la ciudad al cumplir con Tijuana evitamos daños aún mayores a la economía productiva y el empleo y sentamos buenas bases para avanzar hacia la superación económica este es el momento de aportar propuestas para que la industria de la construcción pueda contribuir eficazmente al crecimiento que necesita Tijuana el gobierno municipal está asumiendo la parte que le corresponde en cuanto al desarrollo urbano vamos a seguir impulsando los proyectos Tijuana tiene profundas decisiones sociales y de desarrollo urbano sé que esta visión es la que siempre ha animado a los constructores tijuanenses por eso estoy seguro que hoy como siempre por Tijuana y por Baja California contaremos con el esfuerzo, tenacidad, creatividad talento, disciplina pero sobre todo honestidad de los constructores de la ciudad estoy seguro que esta industria seguirá mostrando el alto espíritu de servicio que siempre ha animado a sus miembros muchas gracias y enhorabuena una más perfecto muchas gracias